Aquí en Eja de los Caballeros, creatividad al poder, pero hay un nivelazo que el jurado no sé cómo lo va a hacer. No sé cómo va a decidir quién es el ganador. Os voy a intentar enseñar los máximos disfraces posibles, así que voy rapidito. Por aquí tenemos al oeste, ¿verdad? El oeste, pero que tenéis toda la tripulación. Tenemos el fuerte, el banco, el duelo, tenemos a las chicas del cancán, del salón, tenemos al hombre del baúl, tenemos cactus, tenemos todos los personajes. Y tienen hasta una lápida, ¿para qué es esa lápida? Porque van a hacer un duelo a lo largo del desfile, entonces en el duelo siempre uno muere, el que muere nos lo llevamos al ataúd. O sea que es un disfraz, pero que además van a teatralizar. Muchas gracias y que tengáis suerte. A pasarlo bien. Yo me voy a venir por aquí porque también me ha llamado mucho la atención estos lacasitos. A ver quién ha hecho los lacasitos, cuéntame. A ver, los lacasitos son fáciles, son esponjas, son tela, los medio encargamos las telas por colores. Pero esto, el bote de lacasitos está muy conseguido. Ven aquí, culpable, Begoña, ven aquí. La culpable del bote de lacasitos, ¿cómo habéis hecho este bote que está muy bien conseguido? Oye, pues lleva un tubo de PVC, luego un corcho arriba con fieltro rojo y luego nos han hecho... Un lar impreso, ¿verdad? Sí, nos la empresa un amigo que tiene una empresa y eso, hemos acondicionado lo que es el carro y nada. Y somos los números tres. Y en un ratito los lacasitos dentro del bote. Voy a seguir por aquí. Venga. Vamos a enseñar a estas cigüeñas. ¿Qué tal lo estáis pasando? Bien. ¿Vais a ganar vosotros? Sí. Pero vienen de París, seguro. De Boas. Tiene una camiseta. Sí, vienen de París. Voy a ir con los adultos para que los adultos me cuenten... A ver, a ver. ¿De dónde han sacado este disfraz? Aquí la artista. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, vamos a dejar al artista, pero nos vamos a acercar. La fuente también pertenece a vuestro disfraz, ¿no? La fuente y la iglesia del Salvador. La iglesia también, ¿eh? Sí, sí. Pero ¿y cuánto tiempo lleváis haciendo este disfraz? Nada, un par de meses será... Bueno, nada, ya vale, ¿no? El final de semana. Pues casi el año pasado, ¿eh? Pues vámonos a la fuente. A ver si la fuente es capaz de hablarnos. A ver, por aquí. A ver, a ver. ¿Qué se cuenta la fuente? Pero ¿dónde estás montada? No, al micro no, ¿eh? En la fuente del Salvador. ¿Y dónde está esa fuente? En la entrada de Egea. Adelante de la iglesia del Salvador. Vosotros la habéis hecho para que el jurado ya os tenga bien en cuenta, ¿verdad? Hombre, claro, por supuesto. Nos tenemos que dejar ver. Vamos a movernos también un poquito por aquí detrás. A ver dónde tenemos al dueño de esta carroza. ¿Dónde está el dueño de esta carroza? ¿Dónde? A ver, llévame hasta él. ¿A qué, dónde? ¿Dónde está el del camión? Porque este camión es muy curioso. Hay varias personas que ya les han preguntado si era de verdad. Yo cuando lo he visto pasear por el pueblo, pensaba que era un punto limpio móvil, pero un punto limpio móvil de verdad y no. Por supuesto está participando en el carnaval. Vamos a acercarnos también por aquí para enseñar a estos chicos que de qué van disfrazados. Van disfrazados del punto limpio. Tenemos un punto limpio en Egea del reciclaje. Con contenedor amarillo. Son un poco superhéroes también. Y el camión del punto limpio. Está muy bien. Se van disfrazados de superhéroes del reciclaje. Oye, superhéroes, ¿a vosotros os gusta reciclar? ¡Sí! ¿Y creéis que vais a ganar este concurso? ¡Sí! ¡Pues claro! Venga, pues decid solo a Aragón Televisión. ¡Sí! ¡Vamos a ganar! Bueno, yo me despido y aquí por supuesto que gane el mejor. ¡Por favor! Bueno, yo me despido...